Mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy Ladiva del Tarot, para tu predicción semanal Sagitario. Y bueno, noviembre 29 en adelante, estamos mirando el horóscopo semanal o inmediato en el amor para todos los signos. Y bueno, noviembre 29, para ti, Sagi. Piensa en tu personita especial. Vamos a sacar una cartita para ver cómo están esas energías. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver para ti, Sagitario. Las cartas ya se barajan siempre antes de empezar. Y bueno, aquí está el Papa, ¿verdad? Aquí están situaciones de relaciones ya más fuertes, donde pueden haber compromisos, relaciones que suben a niveles más altos, compromiso, matrimonio. El Papa también habla de lo justo, hacer las cosas bien, cuando se quiere una relación bien. Eso habla el Papa también. Ok, es una carta sumamente bonita y muy espiritual. ¿Verdad? Vamos a ver entonces, vamos a ver para ti, Scorpio. ¡Ay, Dios mío! Vamos a sacarte cinco cartitas y vamos a ver cuál es el futuro inmediato, la número cuatro. Las otras cartas yo te voy a decir lo que significan cada una. Vamos a ver. Sagitario, para ti. Noviembre 29 en adelante, en el amor. Mira, tú te sientes aquí contento, contenta. Estás pasando por momentos tal vez bonitos y agradables en la relación. Tal vez has pasado por situaciones sumamente difíciles en tu relación. Lo que estás bloqueando es el no poder estar juntos o no poder lograr una unión o tal vez la falta de deseo o de tratarlo como se debe, con toda la fuerza. Es algo que está bloqueando ahí. ¿Qué es lo que está a favor del nuevo comienzo? ¿Qué se quiere? Aquí se quieren hacer las cosas. Quieren empezar. Quieren lograr. Quieren luchar por esta relación. Eso es lo bueno, lo positivo. Inmediatamente, un signo fuego, muy fuerte. Bueno, estamos mirándote a ti, Sagitario. Puede ser tú que vas a estar de frente a todas estas situaciones. Y futuro más lejano, mira, alguien viene, un signo tierra, un signo aire fuerte. Alguien viene a proponer, a pagar deudas antiguas, pasadas. Vienen a enmendar, a dar. Muy bonita la carta. Aquí sales tú como de frente a esta situación ya inmediatamente. Porque tú sientes que tal vez no dan igual. O tú no estás dando igual. Y como que vas a estar pensando en eso. Pero mira, vienen movimientos. Van a estar hablando de esto. Y vienen movimientos que se ponen en acción. Rápido. Quiere decir que van a estar tratando esta situación. Y después se arreglan las cosas. Se van a aclarar. Vienen movimientos. Vienen comunicaciones sobre esto. Y me parece que eres tú. Que vas a estar hablando de estas situaciones. Donde sientes que la otra persona tal vez no da igual. O no se comporta bien. Y esta persona, van a ver ciertas situaciones ahí. Pero ustedes logran darse cuenta ambos. De dónde está la debilidad en la relación. Y trabajar en eso juntos. Qué bueno. Y mira, te espera la felicidad. Sagitario, qué carta tan linda. Estas son las cartas cortitas. Las tiradas. Claro, claro. Pero, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Te sientes bien. Te sientes contento. Esta persona como que necesita ponerle más fuerza al asunto. Pero tú te pones de frente a eso. Hablan bien en movimiento. Y se logra. Y felicidad, unión. ¿Qué te puedo decir, Sagi? Una tirada corta para ti. Ese es el precio de tener una carta bonita. Y el Papa hace las cosas bien. Qué bueno. Qué bueno. Muy bonito. Vamos a ver ahora, Sagi. Un consejo de la voz. El oráculo de la voz. Es la voz de los guías. De los seres. De luz. Tema inconcluso. Aquí parece que hay un tema que... Por eso es que se... Wow. ¿Ustedes vieron eso? Que van a estar hablando y resolviendo y solucionando. Temas que no están claros. Mira. Tema inconcluso. Ustedes concluyen. Dije que ustedes solucionan. Una más para ti. Respeto. Sí. El respeto es la clave. De una relación sana. Así que trabajar en eso. Y la última carta es buena idea. ¿Ok? Así es que tú vas a estar hablando, exponiendo. Y te van a venir ideas que tus guías te van a poner en tu mente. Sagi. Así que muy bonitas cartas. Estas son estiradas. Como dije ya. Que son cortas. Porque la verdad que son tiradas muy claras. Son muy bonitas. Y bueno. Te vienen avances. Te vienen logros. Te vienen hablar de una situación. Para que puedan entenderse. Y trabajar juntos en la relación. Y lo logras. Tú logras. Así que bueno. Vienen avances. Vienen buenas acciones. Buen comportamiento. Y veo felicidad. De unión. Y relaciones que suben a niveles más altos. Así que bueno. Sagitario. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme esos comentarios. Me encanta. Que me dejen esos comentarios tan lindos. Que siempre me dejan. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y bueno. Un abrazo fuerte. Fuerte. Un besito. Bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima.